Pero mira quién diría tus locuras y las mías Cuando yo te conocí yo nunca olvido ese día Entre humo y suspiro si nos vamos más pa' arriba Y si volvieran a ser de nuevo yo te buscaría Pero mira quién diría tus locuras y las mías Cuando yo te conocí yo nunca olvido ese día Entre humo y suspiro si nos vamos más pa' arriba Y conmigo se la rifa en esta vida bandida Un amor de locos es lo que dice la gente El uno para el otro aunque bien diferente Sabes cómo la vivo pero tú no paniqueas Ando evitándola, le rifándomela por la feria Y te quiero y te adoro tú nunca me dejas solo Eres mi respiración agregado con un buen polvo Y prende algo del otro